Vive la emoción, goza la esperanza, apoya a tu equipo, imagina tu propio palco en el Azteca, participa en el gran sorteo especial de Lotería Nacional. ¡Premio Mayor! ¡Falco de la Azteca! ¡Con un doble cachito! Gran sorteo especial, 15 de septiembre, 22 premios para el Pueblo de México, Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. ¡Gracias!